¿Qué os puedo contar de este nuevo FIME 9? Para mí ha sido uno de los mejores lanzamientos que ha tenido la marca en su historia. Es un reproductor que tiene de todo, es compacto, tiene una buena pantalla color, lo vais a poder llevar en vuestro bolsillo fácilmente, amplifica bastante, va a poder mover auriculares hasta 300 ohm fácilmente. Luego además cuenta con las últimas tecnologías Bluetooth, las incorpora todas. También tenemos salida balanceada a nuestra disposición, funciona como DAC USB y otras muchas características que en definitiva lo hacen un reproductor muy polivalente en un muy buen precio también de venta y la verdad es que no os va a decepcionar en ninguna de sus facetas. Aquí podemos ver más de cerca lo que sería este FIME 9, está todo fabricado en un bloque de aluminio, tenemos aluminio en todo su chasis, en la parte delantera, en la parte trasera también y básicamente su pantalla está integrada en un panel de cristal muy grande, la pantalla será de 3,2 pulgadas, resolución 480 x 800 y el panel estará firmado por LG, es un panel IPS, nos va a dar muy buena calidad de visualización y como veis en la parte de abajo tendremos su salida normal que nos va a dar 170 milivatios de potencia, su salida balanceada que nos dará 220 milivatios de potencia en su versión turbo y tendremos su salida también USB tipo C que además de cargar el dispositivo nos va a servir para su uso de DAC e incluso para sacar audio por él, con lo cual lo podemos conectar a otros dispositivos como puede ser un FIO Q5. Comentaros también que su chip en esta ocasión es un AKM AK4490EN que nos va a dar prácticamente la misma calidad que obtendríamos con el FIO X5 III. Como podéis ver aquí tendremos los botones, tendremos el botón de encendido y apagado en la parte superior, el potenciómetro, control de volumen, un poco más abajo tendremos el botón de play y pausa y aquí tendremos el botón de pasar canción, tanto atrás como adelante y por último su zócalo para tarjetas microSD que nos va a permitir usar hasta tarjetas de 2TB. Como veis en la mano forma un conjunto muy compacto, la parte izquierda es totalmente redondeada lo cual nos habilita para cogerlo de forma muy fácil. Comentaros que su peso es bastante ligero, son solo 113 gramos y nos ofrece una batería de hasta 10 horas de duración por lo que en general estamos ante un conjunto muy completo y que nos va a dar muchas horas de disfrute musical. Aquí como podéis ver tendremos los accesorios, en primer lugar tendremos el cable USB tipo C que nos servirá para cargar el dispositivo y usar la función USB DAC, tenemos el propio reproductor, tendremos también la funda de silicona que viene con él para protegerlo y por último tendremos un adaptador para usar su función coaxial básicamente si ya tenemos un cable coaxial macho macho simplemente conectaremos este adaptador por la salida de auriculares y su otro extremo lo conectaremos al cable coaxial y ya podemos pasar la señal por coaxial desde nuestro FIO a cualquier otro dispositivo de audio que tengamos en casa. En este FIO M9 la conectividad ha sido mejorada de forma muy notable el Bluetooth en este caso es bidireccional, es decir, vamos a poder tanto enviar audio a otros dispositivos como recibirlo y básicamente va a contar con los coders que contaba su hermano el M7 vamos a tener SBC, aptX, aptX HD, LDAC o incluso HWA así que vamos a tener todos los coders cubiertos y nos va a dar un gran rendimiento otro aspecto que también es muy positivo es que su conector micro USB es también bidireccional es decir, vamos a poder usar su función DAC con él, vamos a poder cargarlo obviamente pero también vamos a poder enviar audio a otros dispositivos por ejemplo con un Q5 podríamos emparejarlo y mandar audio de un dispositivo a otro pero también será compatible con otros dispositivos de audio que podamos tener por casa así que la conectividad esta vez es totalmente a prueba de bombas comentaros también que su salida balanceada es una salida muy potente nos va a dar hasta 220 milivatios si activamos la función turbo en sus ajustes y nos va a poder mover cualquier auricular de hasta unos 300 ohmios de manera fácil y sin necesitar ningún amplificador dedicado así que si tenéis cualquier auricular con entrada balanceada en el cable lo podéis utilizar perfectamente con este M9 y vais a poder disfrutar de una calidad de sonido excelente en mi experiencia personal he estado probando este FIO M9 muy intensamente sobre todo con los CAMFAR Audio Andromeda y también con los Momentum M2 incluso por la salida normal me ha dado una potencia muy alta nunca ha llegado al volumen máximo del dispositivo el sonido ha sido muy bueno en cualquier circunstancia y la verdad es que he disfrutado mucho de él la calidad de sonido es muy buena, la amplificación muy solvente y la verdad es que la experiencia de uso me ha gustado mucho una de las características nuevas que incorpora este FIO M9 con respecto al FIO M7 que no la tenía es el poder usar cualquier aplicación de streaming con él podemos utilizar Tidal que venda preinstalada incluso Spotify que no vendrá preinstalada en el sistema pero la podemos instalar bajando la APK de la web o incluso si tenemos algún servidor de streaming en casa también tendremos opción de hacerlo ya que cuenta con función de LNA así que ya sabéis, no tenéis que guardar toda nuestra música obligatoriamente en su microSD si utilizáis aplicaciones de streaming podéis sacarle todo el partido personalmente las aplicaciones que más he utilizado han sido Tidal y Spotify Tidal lleva en la preinstalada y Spotify la instaló misma a mano y la verdad es que me ha dado muy buen desempeño con las dos el nuevo sistema operativo que monta este FIO M9 respecto al FIO X5-3 por ejemplo se mueve bastante más fluido y la verdad es que la experiencia de uso en general ha sido de sobresaliente en esta toma vamos a ver cómo opera el FIO M9 con las aplicaciones de streaming básicamente tenemos un par de las más famosas Spotify y Tidal vamos a ver cómo gestiona Spotify básicamente va a ser el mismo tipo de uso que tendríamos con un móvil Android aquí la vemos ya corriendo vamos a poder gestionarlo todo igual que con un dispositivo Android y luego también tendríamos Tidal en este caso vamos a ejecutarla y aquí ya veríamos correr Tidal la verdad es que como veis el paso entre canciones es bastante fluido todo se comporta muy bien y como os comentaba es un rendimiento incluso superior al que vendríamos llevando con un FIO X5-3 así que la verdad es que es un gusto reproducir nuestra música tanto si está de forma local como con cualquier aplicación de streaming por mostraros un poquito la interfaz aquí tendríamos ya el FIO M9 encendido básicamente deslizando como en cualquier móvil Android vais a tener los accesos directos tenemos el Wi-Fi, el Bluetooth, la selección de salida es decir la salida de auriculares línea o coaxial y luego también tendremos la opción de USB DAC o almacenamiento, la ganancia y los ajustes del filtro también podremos operar el brillo como veis en su parte superior en la pantalla principal como veis tendremos la aplicación FIO Music que básicamente se usa para gestionar nuestra música tendremos la típica clasificación álbum artista género también se podrá navegar por carpetas como solemos hacer normalmente como veis y haciendo un swipe hacia abajo iremos yendo hacia atrás aquí podéis ver también el gestor de archivos que sea como un explorador de archivos galería, el soporte técnico que es para la actualización del firmware los ajustes del dispositivo y como podéis ver aquí deslizando tenemos el resto de aplicaciones tendremos Tidal que viene preinstalada, Spotify que había instalado yo y también podemos utilizar otras aplicaciones como Deezer la verdad es que FIO ha habilitado bastantes y si no vienen preinstaladas las podéis instalar manualmente sin ningún tipo de problema pues nada aquí os voy a enseñar cómo conectar el FIO M9 a vuestro ordenador y usarlo en modo DAC es muy sencillo básicamente primero instalaremos los drivers de FIO en el propio ordenador y luego simplemente deslizando nos aseguraremos de que esté en la función USB DAC y una vez esté en esta función simplemente con conectar el cable USB veremos que ya entra en modo DAC, aquí lo podéis ver, FIO USB DAC y básicamente a partir de ahora cualquier audio que reproduzcamos desde el PC lo sacará el FIO, lo decodificará el FIO y además nos dará una amplificación extra así que vamos a poder mejorar el audio de nuestro ordenador incluso amplificarlo más y disfrutar de todos nuestros archivos musicales la verdad es que por haceros una comparativa rápida con el X53 yo en este caso me quedaría antes con el M9 a no ser que busquéis una potencia de amplificación muy grande para mover orejeros muy duros el M9 llega como mucho a 220 milivatios mientras que con el X53 en balanceada vais a obtener 500 milivatios pero si esto no es algo que sea crucial para vosotros en general el M9 da la misma calidad de sonido pero se mueve mucho más rápido es más compacto, cada vez mejor en el bolsillo y en general su experiencia de uso es más fluida así que como os comento, si no necesitáis esa amplificación extra el FIO M9 es mucha mejor elección hoy en día como os comentaba, para mí el FIO M9 a día de hoy es el reproductor más completo que tiene la gama de FIO y la verdad es que solo le he hecho en falta un par de cosas bastante nimias que sería la presencia de radio FM que no tiene y el soporte USB OTG por si queremos añadirle un pendrive y aumentar más su capacidad la verdad es que esto no es muy necesario ya que nos va a emitir hasta microSD de 2 TB así que el tema de la capacidad lo vamos a tener muy bien cubierto el FIO M9 lo recomendaría sobre todo a la gente que busque disfrutar de la máxima calidad de audio de sus archivos siempre en un tamaño compacto y que pueda llevar en el bolsillo y además quiera un reproductor que no sea de precio muy caro pero aún así tenga todas las características disponibles de audio y en esto el M9 es un reproductor que sobresale sobre el resto pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy si tenéis cualquier duda o sugerencia lo podéis hacer en la caja de comentarios comentárnoslo también por nuestra web o llamando a nuestro teléfono atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!